El mundo es divertido El mundo es divertido El mundo es divertido El mundo es divertido Muy buenas a todos chicas y chicas ¿Qué tal como estáis? Espero que estais bastante bien Vamos a comentar el avance del capítulo número 6 Si no he fallado la memoria No, 5, muy bien De... Ay perdón de Isekai Quarto Lo siento Como... Ya está, voy a ver un momento alguna cosa El capítulo número 5 Me estaba gustando que el capítulo 4 acabó con lo de la... Al final que se llevaron super mega ultra bien Este... Uy se me olvidaron los nombres Ay Sama y... Ay la Loli esta No me acuerdo ahora el nombre Tania, 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 Tania Al final descubrieron que se llevan bien Que los dos son humanos Que fueron hombres, los contadores Y bla 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 Al final se acaban llevando bien Luego la... ¿Cómo se llama? La demonio esta, no me acuerdo No lo he visto, como sabéis Yo no he visto Isekai Quarto No he visto, estoy tonto eh No he visto ninguno de estos cuatro Isekais No los tengo pendientes, los cuatro De decir verdad Pero no me acuerdo Eh... Bueno ella básicamente Está enamorado de Ainsama Básicamente ¿Qué pasa? Que... Si de cero te hice esto con ella Y todo eso El capítulo cuatro fue graciosísimo Me partí También lo de... Lo de... ¿Cómo se llama? Lo de Subaru con... Con... Dios estoy que... Que no eh Estoy que no eh Hoy estoy que no eh Así de claro os lo digo Hoy estoy que no Que no me sale... Nada Pero así Albedo era lo chico eh Me he cagado en mi estampa Eh... Te, 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 te Kasuma, leche Ah... Subaru y Kasuma Vale, vale, vale Pues eso Vosotros de Subaru y Kasuma Somos rivales ahora eh Yo dije igual Ay pobrecito He visto un montón de memes dicen Relacionados con los del mundo Isekai Dicen Eh... Normalmente cuando renaces en una vida O en otro mundo Suele ser un personaje OP ¿No? Pues no No es así A mi no me pasó Luego a él tampoco Y luego sale... El típico meme pone ahí Y luego sale Shin ahí Y tú dices WTF Como sabéis eh Kenyan Mago Shin Eh... Era... Un contador... No contador no era Era... Un oficinista Y como estaba paradísimo ya en plan Estaba cansadísimo No entero de nada A tope el coche Luego renació como un mago Y... Un mago OP básicamente Pero en fin Pues eso es el meme Pues ya lo habéis entendido Eh... Vale, dice... Una reunión social organizada por el plan del Dr. Rosuga Para que una persona seleccionada por sorteo Muestre la técnica de Kakeshi A profundizar a los familiares les selecciona para ser... Eh... Vale... Magia... Ojo, magia Eh... Básicamente tú eras... Que tú tenías controles mentales o algo así Que recordar... Bueno, algo así... Ví para encima, ¿vale? Debe mucho Pero... Uy... No estaban con lo de la obra En plan que... Sí, era la obra El día siguiente era El lado de la obra Quien iba a hacer la obra Y todas esas cosas Hay que recordar Aquí vemos más Es lo que dicen Que ya está mejor hecha aquí en el... En este... En el Insaga IV Que en el anime original No, le dije a Aqua Y a Megumi A Aqua Le reventaste a Ainz, eh? O sea... Yo te doy mis felicitaciones Como a Megumi Yo es que ya... Me muero Me llame a Megumi Es que... No sé por qué Megumi... Me recuerda a Rika Takanashi de Chunibyo No sé por qué me recuerda a Rika No lo sé Pero digo... Mmm... Mmm... Bastante bien Aquí vemos el profesor Para ver quién va a elegir Los cuatro... Los cuatro están de... Por favor... No quiero yo, eh? No quiero yo, por favor No quiero yo, eh? Bueno, en fin Ahora vamos a ver el avance He grabado un montón Tengo Gran Senko Kenja Canon 3D Eh... Sarasasami Estoy subiendo un vídeo Editar, no? Porque... Me estaba comiendo Y... Eso... Vale... Vamos a ver... Era aquí abajo, no? Lo encontraré... Tranquilos Lo encontraré... No... Era arriba Vale... Vale... Aquí está... A ver si carla bien Vale... Eh... Voy a subir un poco el volumen Porque... No escucha nada... Vale... Disfruta del avance... No... Aquí está... El... El... Lo haré a ver... El... En fin... El primer lugar... El... 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 Sincai Vale Vale Ay, Dios que me atoro Vale, le he echado, vamos a ver un subtitulado, es que soy tonto, soy tonto, soy Baka Fumi Baka Fumi Vale, aquí está, como sabéis siempre cojo, o sea, lo pongo aquí subtitulado gracias a Ede, que es un buen doblador, gracias Es un grande, me gustan sus agantes, de verdad, o sea, cuando ponen sus agantes, me gustan En fin, vale, vamos a verlo De algo que me di cuenta aquí Y está hablando Kasuma, ¿no? Creo Es que, no sé la única persona que sufre Próximo episodio de Sky Quarter Explosión, socialmente divertido Venga, otra vez, uff, o sea, entonces, ¿por qué me ya que no piso la serie? Pero es que ya, es decirme, Gumi Aqua, uff, debilidad pura, ya Debilidad de Kokoro En fin, vale, vamos a verlo Ahora vamos a comentarlo bien, ¿vale? Vale, joder Vale, si Me pongo aquí leche, porque me raya No, si, veréis que luego no equivocaré Eh, crack, crack, crack Se ha buggeado Se ha buggeado Vale, ya Vale, aquí vamos a Insama Vale, vamos a hacerlo Empecemos bien Vamos a el sensei Ah, vale, le están diciendo algo de... Vamos a elegir el nombre a... Joder, se me ha vuelto a nominar el nombre, tío A Tania, se ve tranquila A lo demás, no Aquí vamos a examar Albedo Y parecen tranquilitos Subaru y Emilia Y vamos a cuatro Cuarteto A lo mejor cuarteto, ¿no? Ah, ya sé Aquí vemos a Acqua, que se está motivando en plan de... Guara, guara... Perdón Ay, Dios Eh, perdón Pero sí, básicamente, diciendo Me tocará a mí y yo seré mejor Acqua, ¿no? Uy, la magia Me gustaría a ese esqueleto Lo que soy capaz de hacer, básicamente No sé, me estoy inventando el diálogo, pero... Algo así, ¿vale? Se ha acabado Vale Es un concurso de magia Producción se llama, producción se acaba Magia... Vale, mucha Su madre Es que va a ser increíble el capítulo de hoy Es que... No podía grabarlo antes, me siento mucho, pero... Va a estar genial, ya Va a estar genial A mí, personalmente Como sé, estoy diciendo en todos capítulos Yo no he visto ningún isekai Ninguno de esos cuatro isekai no he visto Pero... Me está gustando Y me están dando más ganas De ver ya los cuatro Del tío Pero bueno Así que aquí lo dejo por hoy Bueno, la verdad no Los vídeos solamente sí por hoy, pero... Grabar, voy a tener que seguir grabando hasta... Un poco más tarde Así que nada más Aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Fum Pero... Fum Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡ satuety! CC por Antarctica Films Argentina